¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Squad Busters Ya tenemos aquí la actualización Vamos a darle a Dynamite para coger las moneditas de oro Mira, 15 Hoy no está nada, pero que nada mal Y tenemos en tienda Regalaron 30 calabazas Y tenemos en tienda para coger las ofertas de 15.000 que te regalan 150.000. Es un poco carita en oro, pero como me sobra el oro puedo permitírmelo. Así que vamos a darle Perfecto Continuamos Vamos a coger todas las ofertitas, ¿vale? Esas 5 Tengo oro suficiente Y bueno Hay que abrir cofrecitos aquí Vamos a conseguir ya poco en este primero No se nos pone ni especial ni épico Así que nada chicos Nos llevamos a poco Vamos a abrir suficientes como para evolucionar la clásica en el siguiente cofre Ya sabéis que están un poco mejorados los cofres aquí Y te van a dar un poquito más de recompensas 9 más el que desbloqueamos antes Ya podemos subirlo ¿Vale? Vamos aquí Abrir esto B Me parece correctísimo Subimos aquí 13 13 Curadoras Y mira Más pocos aquí Aquí te confirman pocos en este cofrecito Y 17 Ojito Ojito 17 Vamos a seguir Abriendo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya he jugado un par de partiditas ¿Vale? Y una en cada en cada mundo Dejarme vuestras recomendaciones Para Para cada Cada Modo de juego Y demás Vamos a subir a poco ¿Vale? Va a ser el que sea Y no voy a abrir los cofres Estelares Hasta no descubrir Los tres personajes ¿Vale? Quiero dejarlo bien clarito Ya veis que tengo ahí Cositas para subir No voy a Subir todo Tengo un vídeo ya Ahí pendiente De hacer ¿Vale? Y la curandera Guerrera Por dos ¿Eh? Que bien nos viene eso Y leoncito Lo dejamos Leoncito Será el siguiente Vale Procedamos a jugar Un par de partiditas Ojalá sea En el Nuevo modo No me he fijado Si puede tocar poco Si que he visto que Rufs Podría salir Duelo de titanes Y cofres Ganga Pero Yo voy Chicos Voy a Por calabazas Mi objetivo Son unas calabazas Vamos a empezar Con Shelly Vamos a tirar Esto Aquí Para llevarnos Estas moneditas Estos turbos Nos llevamos Cofrecito Por aquí Vamos a ver Me voy a llevar Primo Necesito Orito Mira Una monedita Aquí Nos llevamos Este Vale Dos moneditas Más Y vamos A ver Me voy a llevar Heavy Que tiene un poquito Más de vida Nos llevamos Otra Shelly Aunque No hubiese estado Mal El mago Vamos a matar Un verdugo Un verduguito Y vamos a por Cofre Primo Cogemos Calabaza A ver A ver A ver A ver Ah si tengo aquí Una calabacita Que se me acerca Así que perfecto No vamos a coger Ese cofre Que no quiero salir De este trío De Vamos a matar Estos Se supone Que también te dan Estos monstruos También te dan Calabacitas Vamos a coger A Penny Vale Y Chica tanque Por supuesto Calabacita Prioritaria Heavy Y Vamos a ver Que más Voy a ir Con Arquerita Vamos con Heavy Para fusionar Que me sale El cofre Más barato Nah Tiene nada que ver Shelly Mira Aquí tenemos Otra Vamos a este Trito De Poco Poco Turbo Mira Me viene bien La curandera Guerrera Vamos Aquí Venga 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 Penny Vamos a Coger Este Y Recarga Ah Montapuerco Tío No me he dado cuenta Me cegó La fusión Chica tanque Vamos a tirar Este rayito Aquí Y vamos a Coger Esto Rey Bárbaro Por razones Obvias Y A ver Aquí tenemos Mira Ya hay una X Nuestra Chica tanque Necesitamos Ya Mira esto Nos lo podemos Llevar Rápido Nos llevamos Estos cofres No me lo puedo creer Necesito el tanque Si los tengo muy cerca Las 3X Y el cofrecito Está aquí Perfecto Vamos a ver Rey Bárbaro Tenemos otro cofre Me ha sorprendido Esto Que de repente Se quedan estos Pasillitos Para coger cofres No sé si es porque Hay pocos cofres En el mapa Pero ya Me salió este mundo Antes Vamos a Aquí a la gente Si podemos No he cogido Antes el monta Ha sido Un error Mío Mira Podría salirme Ahí El coronel Ah Me tira el cofre Uy El cofre El tronco Vamos a por este Fran Robotizado Y Otro Rey Bárbaro Por razones obvias Vamos a por estos Otro Cofrecito Optimus Prime Y segundito Easy No sé cuántas Calabazas Habremos cogido Es lo que más me interesaba No he podido Coger esa Última Es una penita Pero bueno No tiene mala pinta El nuevo mundo Lo que os decía En el vídeo de presentación Que lanzaron el otro día Del verdugo Lo sigo opinando La verdad es que le falta Un poquito de De detalle Me gusta más el de Clash Royale Pero bueno Nada mal Vamos a subir A Shelly Que estamos muy cerca Amigos A 5 A 5 De la ultra Aquí Veis El verdugo Como que le falta Un poquito En un poquito Más de detalle Acabamos top 3 Y no me da aún Para abrir otro cofrecito Vamos a ver Le damos aquí Y no me sale El nuevo mundo Pero bueno Árboles de cristal Podremos Yo creo que Del farmeo De los árboles Pueden salir Bastantes Bastantes Calabazas Mira aquí tenemos Otra Voy a coger Esto Este orito Me viene muy bien Y Curandera guerrera Me puede venir muy bien Cogemos esto Coge este cofre Shelly Y aquí este Vamos a coger Los turbos Los turbos Por favor Mira Tenemos aquí Calabazas Vamos a coger Otro personaje Vamos a coger La tormenta De balas De cold Que viene muy bien Vamos a matar A estos Cuál me han dañado Ya mucho tío Shelly Uh Llavecita De cofre Está este cofre No está este cofre Vamos a tirar esto Por aquí Llavecita Me voy a llevar Arquera Archer queen Ya me gustaría A mi un archer queen Ahora La verdad Al principio De la partida Con Shelly Fusionadas Tenía que haber Intentado fusionar A cold Que luego El pobre Muere enseguida Otra llavecita Para abrir el cofre Mira que generoso Está super cel En esta partidita Ya he jugado El otro Nuevo mundo El de Bueno Modo de juego Más que mundo Siete solo Castañas Calabazas Castañas Por la cara A ver Vente para aquí Y tenemos aquí El cofrecito Gratis Cold Y vamos a llevarnos Este con otro Cold Hay que fusionarlo No tenemos aquí Arbolitos Tenemos que ir un poquito Más hacia aquí Otra calabaza Nueve calabazas A ver si aquí No sale otro No No sale Venga Arbolitos Por un tubo Hay que coger árboles Mientras matamos A bichillos A ver Aquí Rey royal Un primo Bueno Casi prefiero más el primo Es un bot La escaloneta A ver este Le matamos Nos llevamos Nos llevamos Su llavecita Nos llevamos Sus cosas Me he lanzado Rápido Me he salido De ahí rápido Porque estaba Viendo al otro Que venía por mí Vamos a coger Cofrecito Y Vamos a llevarnos A penny Venga Que Nos puede salvar Un poquito Penny La verdad Nos puede salvar Un poquito Mina de gemas A ver Juntaros Tropitas Todo el mundo Jugando bastante Safe A ver Aquí Cositas Vamos a coger Esta X Nos viene bien Montapuerco Por tratar de coger Cositas Venga Gregg Haz lo tuyo Tal árbol Llavecita Otra más Si nos diesen Rey bárbaro Viene bien Vale Cogemos aquí Cuarto puesto Nos fastidian No, no, no No me quites todo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Cómo he salvado Ahí en el último minuto El quinto puesto Uff, por muy poquito No sé si fue El cuarto Incluso 14 calabazas Nada más 4 martillitos Que bueno Sin más No sé si han metido Algo nuevo Aquí Por este mundo No sé si hay algo No sé si hay algo nuevo No tiene marca O nada Nada nuevo Pero Puede ser No lo veo ¿Y estatuas aquí De alguno nuevo? No Del nuevo mundo Supongo que Será el lunes ¿No? Será el siguiente lunes Cuando lo saquen Pues hasta aquí chicos El eventito Hemos abierto la oferta Hemos cogido Unos cuantos cofres Pero quedan Muchísimas Muchísimas Calabazas Por coger En esta semana Fijaros 500 Nos piden Para el cofre De Rufus Es una barbaridad Y 600 Para la skin De poco Con La calabacita Que lo veis aquí No me gusta Sinceramente No me gusta Este Esta skin Esta apariencia De poco Pero bueno Lo ha decidido así Lo han diseñado así Pues son cosas que pasan Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Dejadme En comentarios Como veis vosotros Con el evento Cuantos cofres Habéis abierto Cuando os ha tocado Rufus Porque seguro que Todos vosotros Ya tenéis a Rufus Y nada chavales Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis